señores mi nuevo hogar aquí solo carro aquí como 8 de raza primera vez que me mudo en una casa así que estén pendientes y ahora toca con estos red y dos alas y creo que vean lo bonita que está la cocina cocina si tenemos baile estudios ah bueno aquí un malo correo de entretenimiento aquí pa 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 cuando subimos aquí tenemos otra sala de entre cuántas salas lo vainita terracita vainita habitación principal walking close de vaina pa me tiré para abajo sí y entonces que fue esta es la habitación secundaria y es la más grande para mí esta es la tercera son cuatro habitaciones así que atención los muchachos nada del 1 al 10 creo que no nos debaje hablamos ahora señores que es mi nuevo hogar aquí como los carros aquí como 8 la raza primera vez que me mudo en una casa así que estén pendientes y ahora toca con estos red y dos alas y quiero que vean lo bonita que está la cocina 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 si tenemos baile estudios ah bueno aquí un malo correo de entretenimiento aquí pa 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 cuando subimos aquí tenemos otra con otra con otra sala de entre cuántas salas lo vainita lo vainita terracita terracita vainita habitación principal walking close de vaina pa me tiré para abajo si y entonces que fue esta es la habitación secundaria y es la más grande para mí esta es la tercera son cuatro habitaciones así que atención los muchachos nada del uno al diez creo que no no se baje hablamos ahora no 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 Gracias por ver el video.